Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Beranguer, el Temperley, el local, frente a Atlético Tucumán, por la fecha 13, el último partido. Temperley que viene complicado, ¿no? 2-0 perdida con Quilmes, del local el clásico, 2-0 se lo ganaba de ida, pero después 3 derrotas consecutivas, 2-1 ante Defensa, 3-1 ante Estudiantes y 4-2 frente a Temperley. Atlético Tucumán viene a empatar sin goles con Belgrano, le había ganado 3-1 de local a Defensa, 3-2 perdida en cancha Estudiantes, 2-1 le ganaba Huracán y 3-0 le ganaba en la visita a Argentinos. El último partido por Nacional Velo ganaba 2-1 Temperley de local y 3-1 ganaba el equipo tucumano allá en el Fierro, en Tucumán. Respecto a los pronósticos y perdón, a las formaciones. Lucchetti en la portería del decano, Nicolás Romat, Bruno Bianchi, Franco Subutoni, Pablo Cáceres, Franco Quiroga y Neri Leyes, Lucas Villalba y Leandro González, Luis Rodríguez y Cristian Menéndez, los de Asconzabal, el equipo Gasolero que se juega, tiene que sacar puntos, Crivelli, Jimino, Nicolás Aguirre, Gastón Bojanich y Patricio Romero, Abel Peralta, Matías Sánchez y Gastón Arregui, Gabriel Esparza, Marco Figueroa y Ariel Córcera, los de Delfino, Mauro Vigliano, el árbitro, cancha de Temperley, 21-15, el labra de inicio, necesita sí o sí puntos Temperley, nosotros nos inclinamos por el empate, 0-0 a 1-1, con el jugador Marco Figueroa como el que más posibles tiene de marcar, vamos por el 1-1, con respecto a los porcentajes, 55% para empate, 30% para el triunfo de Temperley y 15% para el triunfo de Atlético Tucumán. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, nos vemos en la próxima, enormes gracias, abrazo de gol para todos. Gracias. Gracias.